Chemi, gracias a ustedes. Griego de Sebi, que está aquí en la Fera Técnica, que es un marco al sol. ¿Cómo te va a hacer? Para el técnico, Chemi, por favor. Se va a hacer bien. Los compañeros de San Luis de Muriel, que es muy grande. Gracias. Chemi, gracias. Gracias a todos los que nos han dado. ¡Gracias a todos los que nos han dado. ¡Gracias a todos los que nos han dado. ¡Gracias a todos los que nos han dado. ¡Gracias! ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos los que nos han dado. ¡Gracias a todos los que nos han dado. ¡Gracias a todos los que nos han dado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.